La clarevidencia lo dispone. ¿Y un lugar alguno? Bienvenidos a la galleta del invocador. No desafíes la voluntad del destino. Icacia llama. Treinta segundos para los súbditos. A su debido tiempo. ¿Cómo estaba previsto? Se han generado súbditos. Enseguida. Somos eternos. Está en marcha. A su debido tiempo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. La moralidad de el destino. El sacrificio de B11. Saber. Un lugar que nos guardamos. Menos un lugar que nos quedó. Seguida. Absorbe la voluntad del destino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ha muerto un aliado! ¡Sí! ¡Y cada día hallamos! ¡No desafíes la voluntad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Marcha! ¡Somos eternos! ¡Marcha! ¡No! ¡Marcha! ¡No! ¡No estaba previsto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin duda alguna! ¡Gracias y asesinatos! ¡Gracias! ¡Como estaba previsto! ¡La mortalidad! ¡Gracias! 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 ¡La clarecha! ¡Diagón! ¡Un enemigo! ¡Alto! ¡Azatino! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡A su debido tiempo! ¡Somos eternos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Somos eternos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.